Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tu mi alma para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitario pensando que hay alguien a mi lado pero estoy soñando y no estás tú Oigo un sonido, es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Es mi castigo por no fijarme en lo que digo por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos que todo en silencio soportamos por el orgullo de los dos Quisiera decirte que te quiero pero por dentro yo me muero Pues sé que no me escucharás Oigo un sonido, es la campana del olvido que anuncia el fin de nuestro amor Me estás matando, todo el amor se está acabando Yo espero nuestro término Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo